Eh, os quería comentar que me cago en los putos muertos de la gente a la que no le gusta la pizza con piña Tenéis que respetar, porque no respetáis, no respetáis nunca Mira, a vosotros os gusta comeros vuestra propia caca Y yo no os digo nada, yo lo respeto porque sé que hay gente muy tonta en el mundo Vosotros deberíais hacer lo mismo con los demás, aunque creáis que también son tontos Deberíais hacerlo, sois unos hijos de putos ¡Dejad de sospechar! ¡PARAD! ¿Qué sospecháis? ¡PARAD! ¡Calla la boca! ¿Pero qué cojones es esto? ¡Ni de coña, chaval! ¡Hospias! ¿Pero esto de dónde coño lo habéis sacado? ¿Esto de dónde cojones lo habéis sacado? Ha sido una amenaza a mi hombre Pedro Sánchez Porque Pedro Como apruebes eso Se acabó Sigue nuestra historia Aunque no hay nada que hacer Que cantar da esperanza Un mito es Ya no protegemos a los débiles Corredores nocturnos Ya no existen esos héroes ¿Te meto una hostia? ¡Cállate, hija de puto! Y ahí lo clavé Como siempre Como siempre Y el puto negro Bueno, negro cogió Bueno, esto quiero que lo sepáis Negro cogió las patatas Batimos los huevos Los pusimos en una fuente ¿Vale? Los huevos batidos Y negro Cogió las patatas Recién cortadas Y las metió en el huevo Necro me dijo que quería Que metiese el huevo Y las patatas sin hacer En la sartén Que se hacía dentro del huevo Dijo El hijo de la gran puta Es un borracho Necro es un borracho Necro es un borracho Dijo que Que las patatas Se hacía dentro del huevo En la tortilla Y que no freía las patatas Dije yo Pero te ha fumado un porro O sea Te ha fumado un porro El porro del tamaño De mi cabeza, cabrón Oye, muchas gracias A todos los suscriptores, tíos Estamos a punto De los cuarenta y seis mil De fumarme un pedazo de porro Tu madre me agarra muy fuerte De la banana Esto es algo De la tuna Y go En las gaunas Me agarra de la polla La muy puta Esto lo primero Lo segundo Esto es de lo que yo me he quejado No de que yo pague A mí me la suda Porque yo gano muchísimo dinero Pero esta gente no Hola, Hacienda Hola Ivón He facturado seiscientos cincuenta euros Hacienda Muy bien Y gastos Bueno, pues Mil cuatrocientos treinta Con noventa y siete Sin sueldo Y dice Hacienda Bien, aquí va lo nuestro Trescientos ochenta y uno Más cincuenta y cinco de IRPF Por tu nómina De cero euros En enero Menos seiscientos ochenta y dos euros Bravo Es un funcionamiento magnífico La verdad Como para darte de alta Como para darte de alta Es magnífico el sistema Yo es de esto De lo que me quejo Pedazo de gilipollas ¿Tú te crees que yo me voy a quejar De que a mí me metan un cuarenta y siete por ciento O un cincuenta y dos Si a mí me sobra el puto dinero Tú eres imbécil No te das cuenta de que este mes He ganado ciento veinte mil euros O es que no te has enterado Ya no puedo más Ya no puedo más Siempre se repite la misma historia Ya no puedo más Ya no puedo más La sorpresa de nadie Enséñame el coño Que te calles zorra Toma Cojone que te cagas Dios quedan tres días para los Dark Coyote de una vez No se puede ser más imbécil 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 No existe absolutamente Tengo que decir Que hace mucho tiempo que no lo paso mal Ni siquiera con las gordas yo creo Mira por donde vas Me di una hostia que No puedo hacerlo ni de coña Me cuesta de ver tío eh Joder estoy muy arriba cabrón He subido muy arriba cabrón He subido Ay que me caigo Ay que me caigo No os da miedo Mira mira Uh Mira que me caigo Putos poses Que falso eso Estoy tranquilo solo Estoy tranquilo solo Y además no me quiero follar una vagina de plástico Hombre como voy a hacer eso No me No me No me gusta eso No me gusta Respeto eh Respeto que haya gente a la que le guste Pero A mi no A mi no Prefiero hacerlo Mira lo que suelo hacer yo es Eh Cojo una sandía Eh Le hago un hueco La meto en el microondas Eh Cinco minutos o así Y luego la reviento Que te calles la boca de una Sé que yo consigo derechos de italiano para mi vida Si ha fumado burriño Cala boquilla Dejo Dejo Trapa Porque lo iba a hacer muy rico Porque sé que lo hago muy rico Pero ni siquiera pude ayudar a las chavalas a hacerlo Tío Porque se lo iba a hacer a las chavalas Ellas lo querían hacer al limón Y lo íbamos a hacer al limón Pero Ellas lo querían hacer con yogur Con una especie de yogur y tal Que también es una muy buena idea El problema es que solo pude ayudar las media hora A A Mayichi Y a Y a ¿Vienes? Si, 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 si Ha fallado la cu Porque mi madre es una puta ¿Qué? ¿Te comerías la sobra? Lo que me comerías es una po Siempre he pensado en porro Perdón, estaba meando Jugamos contra ¡Hijos de la puta! ¡Páganme a girar! ¡Con el grande! Siempre la mujer, los hombres Sois hijos de puta Por nacimiento No os quiero ni ver Y las tías son unas putas de mierda también Así que callaos Hijos de puta a todos Me dais asco todos Los putos randoms de mierda Y los nonames en Twitter llorando ¡Joder! El que representaba España se va No, yo no me voy a ninguna parte Yo estoy aquí de puta madre Me voy a comprar un piso en Madrid De hecho O sea, imagínate si estoy lejos de irme Pero el Pero la gente ya ¡El que decía que levantaba hospitales! Los putos randoms de De 100 seguidores Llorando en Twitter ¡Oh, y ya empiezo aquí! ¡Qué bien! ¡Yu-hu! Ya, pero es que Yo no me quiero meter un falo vibrador En mi enorme bullarate La verdad No de momento Si algún día me pongo tontorrón Te callas la boca O te doy una hostia No es mío Te voy a matar Hostia, me cago en tu puta madre ¡Toma! 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 ¡Te meto una hostia! ¡Basta ya! ¡Dejad de sospechar! ¡Parad! ¿Qué sospecháis? ¡Parad! Dios ¡Agárrame la polla, Kevin! ¿Por qué no me agarras del nabo? ¿Eh? Ya Venga Dijo Pro tip Si tienes mierda en casa Congélala Eso es verdad Eso es una locura Mira, mira, mira a Barbie Mira a Barbie Eso es verdad Claro que es verdad No, no, loco no Es smart ¿Vale? Es Se llama Eficiencia Eficiencia ¿Entiendes? O sea Mi congelador Tiene todo este espacio Yo vivo solo ¿Para qué quiero todo este espacio? Para nada Una pizza congelada Una lasaña Unas espinacas Que llevan ahí desde 2017 Y arriba Un poquito de mierda Y tú callao ¿Qué? Que te callo ya Que le voy Que soy una hostia ¿Qué? ¿Qué te callo? Dios, que me aprecio a los TAR Paz, que me aprecio a los TAR